... Hola, muy buenos días, Diego Gainor, Exaltación de la Cruz, y todos los visitantes, autoridades, realmente les damos la bienvenida, agradecemos la presencia, en este día que nos ha regalado la Madre de la Naturaleza, donde vamos a celebrar en las vísperas del Santo Patrono, la capilla de San Cayetano, en esta localidad tan austral y querida, este pueblo Diego Gainor, que bueno, así cuenta la historia de la familia Gainor, a fin del siglo XIX, donó la tierra para que se pueda instalar la estación de Ferrocarril, y les dé vida a este pueblo y crezca por muchos años. Bueno, realmente es cuando veníamos hoy a la mañana, y veníamos en el lindo día, todos los gauchos, los puestos, realmente es una fiesta muy incentiva, muy popular, mucho reigambre de nuestras costumbres, así que me parece que vamos a pasar una muy linda jornada, y nosotros desde el municipio, bueno, siempre apoyando en todo lo que podamos, no hace en estos tiempos, que son de público y conocimiento, pero vamos a estar presentes, tanto en la educación, ahí vamos a ir a ver, que hemos apoyado al Centro de Producción Total, CPT, número 32, con algunos arreglos que bien merecidos los tienen, como también estamos con el Consejo Coral, en el arreglo de la Escuela Número 7, al cual agradezco a la directora, Lorena Suárez, habernos dado la escuela, para poder hacer el guisar el pabellón. Bueno, esta es la historia de un país, que se ha iniciado en estos pueblos, así, y seguramente es la herencia y tradición que nos han dejado nuestros antepasados, y que nos han transformado a lo que hoy somos, personas de bien, que tenemos que estar orgullosos, con mucha fe, unidos, tratando de pasar estos momentos, con mucha esperanza, que es lo que hay que tener. Y bueno, y en pocos minutos más, después de haber finalizado el desfile, vamos a esperar al padre Pablo Iriarte, que viene de Capilla del Señor, para el oficio religioso, donde se va a iniciar por tres días, ¿no, Alberto? Por tres días, hoy en vigilia, hoy 5, el 6, y el 7, finalizando el 7, evocando al patrono de la providencia, el pan y el trabajo. Ese trabajo que tanto necesitamos, el que los tiene, los tiene que cuidar, en una de esas seguramente, en algunos casos no estarán bien remunerados, pero hay que cuidarlos, porque el que no los tiene, no perder la esperanza de tenerlos. Estamos todos trabajando juntos, para poder llevar adelante una mejor, digo, Gaino, Extratación de la Cruz y Provincia de Buenos Aires. Viva la Argentina, y bueno, un feliz día para todos y que pasemos una muy buena vereda. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.